¡Suscríbete! 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 ¡Quien es el combate! Patata de Killer. Cuidado, coge un poquito de ventaja Killer. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy! Le ha golpeado. Uy, 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 la separación. Ahí maneja hecha Killer. Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! Está terminando ahora mismo un poquito Killer. Vale, golpea Magnes. Cuidado, se engancha, se engancha. Ahora es Magnes y nos pone contra el esquínero. A ver... El hábito va a decir que se separen. ¡Otra vez vuelve a golpearlo! De esa manera. ¡Uy, uy, uy! Iwan se está cabreando con Killer. Y con razón, le ha atacado en una situación que no debería, pero no la he hecho dos veces ya. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¡Yuuu! ¡Pum! ¡Yo la tiro ahí! ¡Se pasa un trapo! ¡Y un death drop! ¡Cuidado! Ahí ha hecho un buen movimiento. Lo levanta. Me engancha. Y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, ya no, ya no! Ha sido un buen movimiento. Y ahora aquí le pido... ¡Uff! ¡A salir volando! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Pum! 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 ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Patada! ¡Golpe! ¡Gol! ¡Oi! ¡ hyp! ¡no golpe! ¡Cuidado! ¡Uub! ¡aaa! ¿Lo díaz en toda la lossan? ¡ genre labi ha dado! ¡ Lanza! ¡No ha hecho una lanza ya! ¡Dios le daz cuenta! ¡Uno! ¡Dos! se salva joder van en plan no puede ser le he dado con todo pues se ha salvado cuidado 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 rompe espaldas quiere hacer rompe espaldas ahora no lo levanta y patas y patas a la pierna cuidado 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 me parece que va a vuelo que me hace la cuenta killer cuidado uno dos uy por poco por poco eh y patas la golpea que hace cuidado 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 que dolor que dolor que dolor de movimiento y 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